Las autoridades del Instituto José Cecilio del Valle informaron a los padres de familia sobre la rendición de cuentas del segundo desembolso de matrícula gratis. Muy en tiempo y forma todos los procesos que hemos sido instruidos para la liquidación de matrícula gratis correspondiente al segundo desembolso. Entonces ya nosotros con la comunidad educativa, padres de familia, docentes y estudiantes que decidimos qué grupo nos acompañara porque es como es tan grande la población estudiantil entonces ya hicimos el informe, el que ya habíamos presentado en el mes de agosto las autoridades y que ya nos habían revisado y firmado. Entonces ya ahorita ya solo estamos esperando entregar toda esta última documentación para que no tengan el acta ya de cancelación y ya después esperar el otro desembolso que va a venir a fortalecer también la formación integral de estos jóvenes en el José Cecilio del Valle. Tras recibir este beneficio se desarrollaron muchos proyectos en el centro educativo, aseveró la licenciada Emelda Osorto. Por ejemplo, usted sabe que el José Cecilio del Valle no pide ningún aporte a los padres y entonces nosotros tenemos que comprar material de aseo, material de oficina, equipo de oficina. Se equipó también, se arreglaron el techo de la aula administrativa, se remodeló la administrativa, se arregló el techo del taller de hogar, se le compró una estufa eléctrica al taller de hogar, se encielaron dos aulas de turismo y se le arregló el sistema eléctrico, se puso otro transformador y se colocaron 22 aires adquisicionados de 60 BTU en 22 espacios. Y también compramos otro transformador y seguimos, que ahí vamos poco a poco restaurando un sistema eléctrico para que sea capaz de soportar estos procesos de climatización y de mejores condiciones para los estudiantes. ¿Cómo ha venido a beneficiar esta matrícula gratis a los centros educativos y más aún en el Chilo? Sin duda alguna que este fondo de matrícula gratis hoy tiene como ocho filtros de regulación, ¿verdad? Y me parece muy bien porque estos fondos son del Estado, son fondos del pueblo hondureño y entonces nosotros tenemos que rendir cuentas y tenemos que optimizar cada uno de estos lempiras, ¿verdad? para beneficio de lo que es, de los estudiantes. Ya si nos viene el otro desembolso vamos a seguir, vamos a tratar de equipar mobiliario como pupitres porque ahorita tenemos un problema, nos hace falta un déficit como de 400 pupitres. Estamos ahí arreglándolos para que el año escolar 2025 arranque sin ninguna dificultad, pizarrones también, sin duda que si este fondo se quedara ya como vitalicio para los centros educativos en el país otra historia sería en la educación de Honduras, ¿verdad? Porque realmente a veces los jóvenes al no estar en un ambiente de bienestar, ¿verdad? Ellos también se angustian y más y menos estas temperaturas de nosotros. Entonces yo creo que qué bueno sería que quedara ya como una partida de cualquier gobierno que llegue, ¿verdad? Para Metro TV y Radio Ilusión, la 107.5 FM, les informó Amanda Pastrana.